...hasta la jurisdicción de Santa Lucía, Cozumalhuapa. Escuchemos en este momento cómo se encuentra este lugar. Sabemos que todos están sufriendo por la muerte. Reportamos, reportamos hoy el día de hoy, pues como ven, el río se ha salido una vez más aquí en la aldea de Santo Adilio, en Nueva Concepción Escuintla. Ponemos en alerta a todas las comunidades, ya que, como ustedes pueden ver, se ha desbordado el río Coyolate. Como pueden ver, ya hay varias viviendas allá en el agua. Por favor, pedimos a las autoridades que nos den de su apoyo. Ya pedimos a las autoridades que puedan hacer algo para que la gente no se asuste y ponemos en alerta.